Buenas tardes, soy Carlos García de Alba, desde el pasado 17 de octubre, orgullosamente el embajador de México en Italia, con concurrencias en la República de Malta, en la República de Albania y en la República de San Marino. Tengo el privilegio de haber sido designado por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como el representante de los casi 6.000 mexicanos que aproximadamente viven en Italia, pero que también creemos y sabemos que hay mexicanos en Malta, Albania y San Marino. Tengo ese privilegio de representarlos y quiero que sepan que tendrán no solo a un embajador cercano, sino a una embajada, todo el equipo de esta embajada será un equipo cercano a sus necesidades, a sus propuestas, también a sus críticas, sobre todo si son constructivas y desde luego listos para trabajar de la mano. Tenemos la intención de estar dialogando con ustedes en línea, online, con ese anglicismo que se usa frecuentemente, no solo yo hago, lo harán también ustedes mismos, los invitaremos a que participen en este diálogo interactivo y también los funcionarios de esta embajada estarán periódicamente platicándoles qué hacen, qué proyectos, qué avances hay en la relación entre México y estos cuatro países que ya siguen.